Unión que canta por las mañanas, y alegra siempre mi corazón, Tus trinos llegan por mi ventana, como los rayos del alto sur, Ay borrioncillo en este día, préstame versos de tu canción, Para cantarle a la madre mía, junto a tus trinos mi inspiración, La mujer que me dio la vida, quiero llevar mi corazón, Quiero pedirle a mi Dios la bendiga, que siempre tenga yo su calor, Por eso, madre, quiero cantarte, con mis señores, mi adoración, Y aparte de él, quiero dejarte, y demente esta canción, Ay borrioncillo en este día, préstame versos de tu canción, Para cantarle a la madre mía, junto a tus trinos mi inspiración, ¡Gracias!